Desde que inició la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua, los malos tratos hacia las mujeres en las cárceles ha sido una constante, aseguró María Teresa Blandón, integrante de la organización feminista La Corriente. El trato que han recibido por parte de la, digamos, tanto de la policía como de los guardias, de los penales, ha sido un trato violatorio de los derechos humanos de los hombres y de las mujeres. En el caso particular de las mujeres es que esta violación a sus derechos, estas agresiones, siempre ha tenido una connotación particular, porque hay una marca de desprecio que exhiben los policías y también los guardias de las cárceles en contra de las mujeres. Entonces, el tema de desnudarla a ellas y a las mujeres que van de visita, el tema de exponerlas públicamente, el tema de insultarlas, digamos, en relación a su integridad y a su sexualidad, incluso el tema de manosearla y en los casos más graves, el tema de la violación, ha estado como una constante. Ahora mismo, esto de negarles la atención de salud no es exclusiva, no es ni nueva ni exclusiva para las mujeres. Es también una forma de tratos crueles e inhumanos. Se trata de provocarle el mayor nivel de sufrimiento posible. María Teresa Blandón también criticó el hecho de que se utilizan hombres para agredir mujeres durante las manifestaciones. Si usted hace un recorrido por las imágenes de la crisis que vivimos desde hace, digamos, ya casi dos años, hay una deliberada estrategia de agresión a las mujeres. Entonces, así sean paramilitares o antimotines o policías o hombres como el que recientemente en esta agresión que sufrieron después de la actividad de la Unidad Azul y Blanco y de la Alianza Cívica, eso forma parte de una estrategia, es decir, de castigo cruel y ejemplar a las mujeres para que éstas desistan de protestar, desistan de manifestarse públicamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.